Me voy con Paloma que ya se ha tenido conmigo, está en el Museo de la Guitarra porque allí se van a entregar los premios del concurso de spots publicitarios de la campaña de prevención de drogodependencias. Paloma, ¿es cierto lo que acabo de decir? Corrígeme si me he equivocado. Es cierto lo que acabas de decir, Alfredo. Estoy aquí en el Museo de la Guitarra para ver este concurso. Bueno, hoy se entregan los premios de este concurso, todavía no sabemos nada. Estamos a expensas de a ver qué pasa. Y estamos con la concejala de Igualdad y Familia, Paula Laines. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros esta tarde aquí. Paula, ¿hoy se entregan los premios? Hoy ha llegado el gran día, este gran día que es ya la octava edición de este concurso de spots publicitarios con motivo del Día Sin Droga. Un día que se conmemora a nivel internacional el día 26 de junio y que el Ayuntamiento de Almería hace siempre una apuesta firme para concienciar y sensibilizar, sobre todo en las edades más tempranas, pues de los riesgos que tiene el consumo de drogas. Un día en el que seguro que ahí abajo está la gente con un poquito de nervios. Con muchos nervios. Además, la gente esta tarde ha estado muy apretada y me consta que vamos con un poquito de retraso. Sí hay muchos nervios. Hay tres premios que son interesantes, que son 600, 400 y 200 euros, pero no es tan importante el premio, sino sobre todo el trabajo y haber ayudado a concienciar a todos los grupos y todas las personas que han participado, centro educativo, asociaciones, etcétera, haber concienciado con este trabajo de la importancia que tiene la prevención y sobre todo informar a los más jóvenes de los grandes riesgos que tiene coquetear o jugar o rozar con algo tan peligroso como son las drogas. ¿Has visto si hay nivel? Hay mucho nivel. De hecho, todos los participantes hubieran merecido ganar y ser ganadores. Pero bueno, hemos considerado distintos valores en el mensaje, en el nivel técnico se han valorado distintos aspectos dentro del spot. Ha habido un alto nivel, hay que decirlo, de participación y de nivel en los spots. Y bueno, las cosas son así y habrá tres ganadores, pero sobre todo hoy ganamos porque ayudamos a sensibilizar sobre esta lacra que es tan dramática cuando afecta a una familia, que es el consumo de la droga. Pues te voy a dejar, muchas gracias por atendernos, te voy a dejar que bajes. Gracias a vosotros. Muchas gracias que me están esperando. Gracias, salud, Alfredo. Gracias. Gracias. Gracias, Alfredo. Y también estamos con dos de los participantes de este concurso. Buenas tardes, Fran y Eli. No, Manuel, Manuel. Ay, Manuel. Madre mía. Mira que te conocemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás bien la tele. Estás bien la tele de unos cuantos meses. Oye, qué bien que hayáis participado porque participáis conjuntamente. Sí, sí. Pues o sea, vimos la oportunidad y dijimos, oye, ¿por qué no? Claro, ya que somos compañeros, vamos a trabajar juntos, tal, y como somos amigos y nos llevamos muy bien, pues muy bien nos lo hemos pasado, la verdad, organizando el spa. Contadme un poco de qué va. A ver, va en relación a las drogas de estás de fiesta, estás entupado con la droga, tal, pero de repente estás tirado en la calle. Estás tirado en la calle, la droga te ha dejado tirado en la calle y no hay vuelta atrás. Entonces, pues, es para sensibilidad al tomo de drogas, en ese caso. En ese caso. Habéis puesto como un poco de contraste, ¿no?, en el spot. Sí. Además de que no se podía enseñar directamente nada relacionado con la droga, era todo muy subjetivo, ha sido un poco complicado, pero nos lo pasamos bien en una tarde entera. ¿En una tarde solamente habéis hecho esto? Sí, lo hicimos en una tarde, quedamos en... El puente. Quedamos en el puente de Mayo, fuimos a la terraza, lo grabamos todo en una casa y tal cual. Y así de fácil. Sí, sí, sí. O sea, tampoco es tan complicado. Sí que si quieres hacer comas de calidad necesitas más tiempo, pero... A ver, también hay que tener en cuenta que es un spot de... 30 segundos. De 30 segundos. Tampoco hay que dedicarle mucho, mucho más tiempo. Así que la verdad es que ha sido muy asequible, muy divertido y yo volvería a hacer algo así. Oye, ¿tenéis expectativas? ¿Estáis esperanzados? Ojalá, ojalá. Yo sí, hoy me he levantado con esperanzas de suerte, hoy digo, hoy voy a tener suerte en la vida. Y ahora nos va a tocar, niños, esto es como la lotería, nos va a tocar. Nos va a tocar. Yo espero que sí, la verdad, porque no viene mal, no viene mal. No viene mal. Oye, ¿es el primer premio? Hombre, sí, el primer premio, vamos, estupendo. Además, como seguramente lo vamos a repartir tanto en la muchacha que grabó con nosotros, como la actriz, que somos dos personas más que también trabajan con nosotros, lo vamos a repartir equitativamente. Porque como todos somos colegas, pues, todos para todos. Oye, ¿qué vais a hacer con ese dinero? ¿Vais a hacer una fiesta o algo? No, o sea, depende de lo que ganemos, haremos unas cosas u otras. Pero si gano yo, por lo menos el primer premio, que entre cuatro son 150, yo me voy a tatuar. Anda. Mira, mira qué cara ha puesto ella. No tengo las expectativas tan altas, yo lo quiero ahorrar, porque estoy pobre. Pero bueno, voy a intentar ahorrarlo. Voy a intentarlo, ese es mi objetivo. Bueno, unas tapicas os echaréis. Segurísimo. Nosotros que somos cerveceros, tapalmería, ole, ole, pues claro. Obviamente, obviamente. Bajaros ya, a ver si os van a llamar, por favor. Ya me están llamando. ¡Hala! ¡Corre, corre! ¡Suerte! Hasta luego. Alfredo, pues a ver si tienen suerte los chicos. Que oye, cada uno le invierte el premio como quiere. ¿Y si pillamos algo? Oye, nunca se sabe. Bueno, Paloma, vete corriendo al siguiente directo. Y despedimos contigo el programa. Venga, adiós.